Bueno, ante todo, un saludo muy especial para todos los televidentes y radioescuchas de Canal 2, de acá de Chincha, pues yo, lo cual también soy co-ciudadano, nací en Hacina San José, hace 60 años, y pues José Mendoza Ismodes, José Martín Mendoza Ismodes, entonces, Pepe, Pepe Yunza, Huanchi, Huanchi Hualito en Alianza Lima, pues es para todos nosotros un emblema, es una persona que todavía cala hondo, porque era el tipo de sacarse la camiseta que iba, la tenía vestida que venía de Alianza Lima, hacia el Carmen, terminar los partidos, venía a ver a su familia, a sus hijos, de frente, hoy día, mi sobrina Rosana, mi sobrina Ine, mi sobrino Leao, pues su esposa Ana Guadalupe Reyes, tremenda dama, por favor, mi comadre, que me siento orgulloso yo de poder mentar el nombre tanto de ella, como de mis tíos que son Isaac Guadalupe Montalbán, como mi tía Bertina Reyes Caraza, ¿no? Entonces, pues, es un regocijo muy grande, pues, no por lo acontecido, pero esos 30 años de que los deudas de Alianza Lima nunca dejan de venir a tanto acá, como a los diferentes sitios como Ventanilla, como el Vaquíjano, donde está, pues, nuestro gran, pues, estratega que tuvimos, como Don Mario Calderón y el profesor Galvez, y a cada uno, pues, de los finados que están enterrados en los divididos cementerios, pero este es un homenaje y este año, con estos 30 años, nos han dado el premio a este campeonato que ha logrado Alianza Lima. Yo trabajé en la institución 12 años, también con Alianza, paralelo a cuando dirigí acá, ¿no? Estaba en la academia, tuve la suerte también de estar en la competitiva del 2008, uno de los que yo me siento muy emocionado de haber tenido, por ejemplo, a Inostrosa, a Inostrosa Vázquez, a Paulo Inostrosa Vázquez, ¿no? De toda esa categoría es el único que llegó, pero teníamos una categoría excelente. Tuve la suerte de ir con Alianza Lima a jugar el Fede Guayas en Ecuador, quedamos terceros porque nos robaron el partido, pero fue una anécdota tremenda, porque allá los ecuatorianos empezaron a insultarnos. Entonces, una de estas cosas es el chinchano del jocoso, el chinchano de adentro, el chinchano del chacra, como soy yo, ¿no? Agarré y volteo hacia el público y le hago este gesto. Está Maruño Mendoza vivo, que no me deja mentir. Y le hago, Guaymare, Osumacairá, Bururú Barará, ¿dónde está Miguel? Y no veo un Valentín para atrás y me levanto tirón de cintura como miércola y los ecuatorianos decían, ¡gol de Alianza! Pensaban que yo era brujo, ¿no? Entonces, esta clase de cosas te las da Alianza Lima. Alianza Lima es una institución, como en antes lo mencionó mi antecesora, es más que una institución, es más, es la mitad de Perú más uno. Y por eso es que Dios nos ha motivado que este campeonato hemos logrado, ¿no? Entonces, como lo dijo Alex antes, con Alianza es un sentimiento tan grande que su gente nunca deja de lo que somos de corazón, nunca dejamos que quede ahí, ¿no? Siempre hemos estado de la mano, Alianza Lima con Chincha, porque los bombones de San José, el Carmen, era su semillero de Alianza. Ejemplo, Cornelio Heredia. Otro patente, Félix Castillo Tardío, en el cual pues tenemos el nombre del estadio que está caído y por mediante de ustedes le hago pues esta expresión también a otro hermano mío, mayor que yo, 10 años, ¿no? Yo, pero tuve la convivencia con él porque mi madre fue cocinera de su familia, de don Fernando Silloni Benavides, hoy presidente regional de ICA, ¿no? Porque él nos prometió que nos iba a hacer el estadio de acá de Chincha. Nos prometió varias cosas. Mi hermano Nando, no te critico tu labor porque sé lo que es ICA. Y el isqueño más bueno que es más señor de Luren, ¿cómo seré el más malo? Por eso te entiendo que por qué no has podido realizar las funciones que siempre has querido. Porque ICA siempre te pone un paralel. No soy político, ni tampoco apolítico, pero sí, don Fernando, trate de, como ha hecho este campeonato que está habiendo nacional de menores, ¿no? Que usted le ha dado todo el apoyo a ICA. Acá tenemos como cuatro muchachos o seis muchachos, como es Adrián Palma Cartagena, como es Lurita, de que están ahorita defendiendo pues los colores de ICA, frente a todos los departamentos. Y espero que este estadio donde nosotros también tuve la suerte de jugar, donde usted jugó, donde usted, don Fernando Silloni Benavides, pues le jugó con San Reyes contra Constitución Civil en 1872, en el cual empataron 2 a 2. Y Chamaco Jumán pensó que usted era una pelita en dulce. Y cuál error de él, ¿no? Porque usted lo bailó, hizo lo que quiso con él toda la noche, es un puntero izquierdo muy bueno, muy inteligente. Y ya estudiante de Ingeniería de la UNI, que no entraba cualquiera en ese tiempo, ¿no? Recurro a su alto espíritu, pues, de San Josecino, a su alto espíritu, pues, de este gringo entresacado con negro, ¿no? Para que nos haga realidad este anhelo del estadio de Félix y Félix Castillo Tardío, para que vuelva a Chincha, a su nobleza, a su realeza, y siga siendo una cuna de campeones como siempre lo ha sido.